Ya está. A ver, vamos, que nos quedamos. Acá me voy a ir explicando. ¿Alguien recuerda que me quedé o se te me lo? Esto lo me lo permite. ¿Alguien recuerda que me quedé o se te me lo siente? A ver, chicos. Por acá sí tienen que hablar. Porque no es como el Zoom. Chicos. A ver, me quedé acá. ¿Lo repito de nuevo o...? Pasamos a los siguientes. ¿Lo puedo repetir, por favor? Porque yo soy 9 y quiero saber cómo se puede. Sí, por favor. Ya. Lo que buscamos el martes fue donde dice ¿En cuántas veces incrementa la velocidad de la siguiente ecuación química? Lo primero que tienes que hacer es balancear. Ahí está balanceada. Solo que estos de celeste lo puse porque está muy bien. Ahí está balanceada. Bueno, a veces está balanceada, a veces no. Y a balance es más fácil. La ecuación en sí es la de acá. Un monóxido de hidrógeno en fase de gas. Más oxígeno en fase de gas. Me da el dióxido de nitrógeno. Vamos al hidrido. Y acá para balancear. Acá lo que tenemos que hacer... Bueno, acá se va a hacer por redox. Ve las cargas. Esta es menos 2. Esta es más 2. Esta es menos 2. 4. Esta es más 4. Pero como no da balanceadas, va a ser bueno. Pero no va a haber mucho. Este es 1 y este es 2. Esta es la ocasión que nos dan. Ya nos da balanceada ya. Ahí está. Ya nos da balanceadas. Lo que nos piden es... Si el volumen del recipiente... ¿Cuántas veces incrementará la velocidad si el volumen se reduce hasta tu tercera parte? Sabemos que la velocidad de una reacción es igual a la constante que tiene nombre de K. Bueno, letra. Multiplicado por sus concentraciones de los rectantes. Que sería el de acá y el de acá. Acá son elevados a sus coeficientes estequiométricos cuando no te indican o cuando te dicen que es una reacción elemental. Porque regularmente sus coeficientes de acá con los de acá no tienen nada que ver. Que coincidan, sí, pero puede ser. Pero de que tiene que ver algo igual, no. No tienen nada que ver. Son totalmente diferentes. Acá se toma en cuenta que es elemental. No dice, pero tiene que tener que ver elemental. Pues si tengas en cuenta esto que nunca va a coincidir... Si se reduce su tercera parte, es decir, la misma, pero ahí lo ponemos a una velocidad 2. Ya que es el volumen. Sabemos que la concentración es igual a... Concentración, sus unidades son igual a mol por litro. Acá dice que su volumen se refiere a un tercio. N o ya que es un mole. Acá se sobrepone así. Es una forma de hacerlo. Como dice que se reduce su tercera parte, sería un tercio. Lo mismo acá. Ya que en ambos lados afecta. Acá es sus extremos y medios. Acá es uno extremo, sería tres. Lelega serían nueve. Lo sacas. Lo mismo acá sería... Acá sería tres oxígenos. Pero lo sacas. Sería tres. Bueno, acá multiplicas. ¿Cómo me quedé? ¿Dónde está? No. Acá multiplicas. Sería nueve por tres veintisiete, ¿no? Y K por la concentración de monóxido de hidrógeno al cuadrado. O la concentración de oxígeno, pero no la acepto. Sabemos que el de acá, ¿a qué es igual? ¿No es igual a esto? A la velocidad uno, ¿no? Porque la que estamos, se puede decir, con su volumen reducido, sería una velocidad dos. Esto es igual a esto, ¿no? O sea, podemos reemplazarlo. La velocidad dos es igual a la velocidad uno. Mira lo que nos piden. ¿Cuántas veces se incrementará? Se va a incrementar veintisiete veces la velocidad uno. La velocidad uno viene después. La velocidad B. No sé si me dejan entender. O no. Si me entendieron, no tienen dudas. Es una forma de hacerlo. Si te van a dar su volumen, va a decir su volumen, si... Se triplica. Disculpen, ¿la voy a...? El volumen se triplica, se reduce a tercera, octava parte. Lo único que tienes que hacer, se puede decir, es tratar de hallar la velocidad que tienes normal a una velocidad dos e igualarlos. Ahí te va a dar la... ¿Cómo se dice su... ¿Cómo va a variar? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Chicos... Nos dice un ión... Ay, por Dios. Nos dice un ión dipositivo. Mejor me voy a preguntar de un toque. Me trae la cámara. Dame un toque. No veo la pantalla, ¿no? Por favor, esperen, esperen. Esperen. A ver, a ver. Ya, ahí se ve. Acá me dice un ión dipositivo. Un ión dipositivo. Voy a ponerlo X. X. O sea, sería dos más. Es isoelectrónico con otro. O sea, tiene la misma cantidad de electrones que un ión dipositivo. Se encuentra en el quinto periodo. Tiene el periodo 5. Y en el grupo 5B. Grupo 5B. A ver, lo que ya sabemos es que se encuentra en el quinto periodo y grupo 5B. Con este grupo B va a terminar SD. O sea, se me dice el periodo 5, sería S2 de 3. Entonces, no dicen periodo número 5. O sea, acá sería 5 y aquí sería 4. Esto deben saber por tala periódica. Acá puedes hacer tu estructura atómica normal, pero vas a 5. O sea, vas a demorar. O sea, si te acuerdas por gases nubles, antes de esa estructura está el criptón. Criptón 36. Es decir, Criptón 36. Luego sigue el 5S2. Luego sigue el 4D3. A ver si puedo superar acá. Luego sigue el 5S2, 4D3. Es lo que... Esto es por la estructura de la periódica. Eso debes saber. Los grupos... Los grupos B van a ser siempre N, N-1. SD, matrimonial. Luego nos dicen que el grupo de la periódica moderna, donde se encuentra el elemento X. Cuando es X electrónico, aparte de tener la misma cantidad de electrones, tiene la misma configuración electrónica. Pero diferente a los electrones. Pero acá tan se puede decir cambiados. Es decir, primero hallamos su Z, que sería 36, 38, 41. Este Z41. Ahora, para hallar su número de electrones. Sabemos que el número de electrones es igual a Z menos las cargas. Sería 41, menos 4, 37. Y ahora hallamos su configuración de acá, que sería lo mismo. Bueno, sería 34, sería 37. Menos 2. Aunque no, está... Está fallando el bocal. 37. No, acá está algo mal. Quiero copiarlo. Ah, ya, 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 claro. Es electrones. Ya, miren. Sus electrones son iguales. O sea, si son elix electrónicos, van a tener la misma cantidad de electrones. O sea, el de acá tiene 37 electrones. Es decir, este también va a tener 37 electrones. Pero sabemos. Número de electrones... Es igual a Z menos la carga. ¿Cuántos electrones hay? 37. Tenemos que hallar Z para hallar su configuración electrónica. Sería Z. Menos, porque es positivo 2. Es decir, Z es igual a 39. Y hallando el Z, que es el elemento en el Número, podemos hallar su configuración electrónica. Que sería... La... A ver... 39. Copio lo mismo que acá. Krypton. Krypton 36. 5S2. 4D1. Tira 37, 38, 39. Y eso me dice dónde se ubica. Como podemos ver, es el grupo A. Digo, grupo B. Va a ser número en el 3. Se ubica en el 3B. Susumas, pues. 2 más 1, 3. Ya que en el B, si es que mi mente no me falla... A ver, es el 36. 38, 39. A ver, es el B, era en el 8, 9, 10, 11, 12, 13, y se cambió con 3. Sí. Si es que yo no me equivoco, si me estoy equivocando. Dame, dame un minuto, dame un minuto. Acá me loco. Si le he copiado bien. Dame, dame un minuto. Si le he copiado bien. Gracias por ver el video. Te juar de avisar el video. Gracias, personas. Gracias,reado os no me equivoco. Gracias, dentro de todos los abomin expected시 que e' la otra, no me equivoco. Gracias, te os lo que a ustedes evitar dije que es un minuto. Gracias, Actor, decía, qué y para ver esto por ver este video originario. Gracias,bnilo, de nuevo me equivoco,rade cuidado sabes microbes de amor, independientes como los abominación que lo tengo ni cuenta. Sí, está bien, está bien Está bien otra cosa Sí, sería el grupo 3 Repitiendo, repitiendo Me dice que Un millón X Y un dispositivo es isoelectrónico Con otro millón 4 más Cuando son isoelectrónicos Misma cantidad de electrones Me dicen que el millón tetrapositivo, o sea, Y al 4 más Un cation Está en el periodo número 5 y en el grupo 5B En el grupo 5B Es lo que Ya, en el grupo Primero tenemos que hacer que la terminación B Va a terminar en SD El S solo tiene 2 electrones O sea, vas a poner 2 El D, por consiguiente, si dice 5, tienes que sumar Ya que lo único que va a cambiar Es cuando tiene 11, va a ser 1B Cuando tiene 12, es 2B Cuando tiene 8, 9 y 10 Es 8, no 7 Es que no, es 8 Es 8B Una vez entendido eso Pero bueno, acá vamos al 3 No dice 5, ¿no? O sea, hay que sumar 2 electrones Cuando es N Digo, cuando es N Cuando es B Va a terminar Va a ser N S A la elevada a su coeficiente Bueno, elevada a su coeficiente N-1D Casi siempre Ubica, se dice el periodo 5 El periodo 2 va a ser por el nivel más grande Mayor O sea, el nivel va a estar lo del S 5 Va a ser el otro nivel Porque el siguiente va a ser 4 Si no te acuerdas Hace esto a la periódica Digo, tu configuración electrónica Una vez hecho eso Puedes hacer tu configuración electrónica normal O Lo haces por gases nobles Un gas noble más cerca Y que se pega ahí Es el Criptón 36 Criptón 36 Luego sigue 5S2 4D3 Luego te dice Para hallar eso Tenemos que hallar su número de Su Z Más que todo Tenemos ahí su Z Como puedes hallar Es 36 Suma 38 Más 3 es 41 Pero como dices Isoelectrónico Misma cantidad de electrones Número de electrones Es igual a Z Menos la carga 41 menos 4 es 37 Ahora Es un número de electrones Lo vamos a hallar Pero tenemos que hallar el Z Lo que dice El elemento X O sea El elemento neutro 37 es igual a Digo El número de electrones Es igual a Z menos carga 37 Venga acá Le igualamos No ves a la Z La carga es más 2 O sea menos 2 O sea 39 Ubicamos Bueno acá Vamos ubicando Es 36 Para 39 Casi nomás Sigue 36 5S2 38 4D1 39 No es una anomalía Así que sigue normal Como puedes ver SD Termina Va a ser grupo Grupo B ¿Cuántos en qué? Bueno ¿Qué grupo? Va a ser grupo 3 ¿Qué suma los electrones? No más 2 más 1 es 3 Va a ser grupo 3B Y es lo que nos piden La E Sería la respuesta de la E Si hubiera sumado 11 Sería grupo 1 1B Si hubiera sumado 12 Grupo 2B Bueno En 3 suma normal 3B En 8, 9 y 10 Suma 8B Si es que me equivoco Me corrijen Creo que no me No recuerdo bien Creo que sí Claro Bueno Eso es lo más distinguido ¿Sí me captaron? ¿Sí me captaron o no? ¿Chicos? ¿Me captaron o no? Ya ve Sí Sigan Ahora se puede hablar Por el chat Porque ingresa por mi celular Normal Por el chat no me puede hablar Ahí estoy atento Nos dicen La cantidad de litros De oxígeno es necesario Para que su masa Sea igual A la contenida En 2 litros De dióxido de azufre 100 bogases Se encuentran En las condiciones normales Acá Lo primero Bueno Acá sí o sí Tiene que ser El factor de conversión Porque si le hacen Por regla de 3 O sea va a ser así Pero se pueden confundir El factor de conversión Me piden En litros de oxígeno O sea Con 2 litros De dióxido de azufre ¿Cuánto litro de oxígeno Puedo encontrar? A la misma cantidad De condiciones normales Condiciones normales Tienen que darse cuenta Que son 22,4 litros A una atmósfera Y a 0 grados centígrados O 273 grados Kelvin Lo primero Que tienen que hacer acá Es Lo siguiente Hacen Bueno Yo creo que hacer El factor de conversión Es lo más Bueno Para este tipo de ejercicio Es lo más indicado Cuando vienen Unidades químicas De masa O esto Lo pueden hacer Si es rápido Por fórmula O si es normal Por factor de conversión Es como dicen 2 litros De dióxido de azufre Por 22,4 litros De dióxido de azufre Esas condiciones normales Es un mol De dióxido de azufre Por Ahora en el SO2 Hay un mol De S De azufre Y un mol De O2 Ya que el oxígeno Es diatómico Sin recordar eso Por Un mol De CO2 Hay como repetir Un mol Del O2 Por En un mol De O2 Hay 22,4 litros De O2 Y es lo que nos piden Esto es igual a Como pueden ver Todo esto se va Se va Se va Se va Se va Y lo mismo 2 litros De O2 Es simple coincidencia Si lo hubieran hecho Con su regla de 3 Hubiera sido 2 litros De SO2 Hubiera sido 2 litros de SO2 ¿Cuánto me da? En SO2 Como pueden ver Por acá Sin el regla de 3 Que se no pueden dar cuenta Porque Se pueden confundir Uno puede decir Acá hay un mol De azufre Disculpe Un mol Un mol De azufre O Pueden decir Hay 2 mol De O Pero el oxígeno es diatómico Ahí está con un error Acá sería Uno Un mol De O2 Y ahí está Respondentemente Acá sería lo mismo Pones 22,4 litros De SO2 Por Sería Uno Por 22,4 litros Como pueden darse cuenta Me va a dar lo mismo Que sería X igual a 2 litros Es lo mismo Solo que acá tienen Para la regla de 3 Sinen que darse cuenta Bien eso El número Al descomponer No es como si fuera Esto que metría Esto que metría Lo ven más rápido En cambio Con las unidades químicas De masa Pueden confundirse ¿Si me entendieron? Si me entendieron o no ¿Lo entendieron? ¿Si me entendieron o no? Chicos ¿Me entendieron o no? Sí Nos dicen Dado el siguiente sistema A 126 centígrados Nos dan La composición de metano C4 de metano Química orgánica Ya lo hemos visto Más oxígeno Es cuestión completa Que me da CO2 más agua Una reacción reversible Reversible En el equilibrio Tienen 2 mol de CO2 3 mol de agua Un mol de oxígeno Como ven ahí Diatómico 1,5 mol de metano En su recipiente De 2 litros El valor de Kc Y Kp Son respectivamente Lo primero que tienen que hacer acá Es ver si está balanceado Si no está balanceado Y si lo hacen así Están comiendo un grave error Balancean Un carbono Un carbono Dos oxígenos Digo Dos hidrógenos Cuatro Dos Dos Más dos Son cuatro Acá tienes dos Sería dos Ahí está ¿Alguien sabe El equilibrio químico acá? ¿O no? ¿Alguien sabe El equilibrio químico acá o no? Bueno ¿Alguien sabe La relación de K ¿Alguien sabe La relación de Kc Y Kp? ¿La relación que relaciona Kc y Kp? ¿Google? No sé Porque acá hay un Quiero ver algo Si se dan cuenta Chicos Googleen aunque sea No importa Porque hay algo Que quiero que se den cuenta ¿Cuánto es la diferencia De número de moles? Es decir ¿Cuánto es la diferencia De número de moles? Es decir Sus coeficientes Tequimétricos De los productos Y reactantes ¿Cuál es su diferencia De moles? Sus coeficientes Es decir Estos Este 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 ¿Cuál es su diferencia? Sumen Mólogos Tres y tres Chicos ¿Están vivos? Chicos ¿Están vivos? Ya se viene Este examen ¿Están vivos? Sí Sí profe ¿Cuál es la diferencia En número de moles? Ok Número De moles De los reactantes Y número de moles De los productos En los reactantes Hay tres moles Y en el producto Hay tres también ¿Su diferencia? Cero La relación Entre KC Y K sub C Es K sub C Es igual La constante De equilibrio En base a las presiones Es igual A la constante De equilibrio En base a las concentraciones Multiplicado Por R Que es la constante De los gases Por T Temperatura En Kelvin Elevado A las diferencias Sub reactantes Número de moles A los números de moles De los productos Menos los reactantes Siete cero Se va Me queda que K sub P Va a ser igual A K sub C Por eso les dije Si es que alguien se da cuenta Y acá solo va a estallar K sub C Que es lo que te dan Moles y litros Moles y litros Son las unidades De la concentración Dicho esto No dicen que estos moles Se tienen en el equilibrio O sea que no va a ser Tu inicio Reacción Equilibrio Este es el equilibrio Hace esto simple K sub C Es igual A tu Concentración De los productos Elevado A su coeficiente Sobre La concentración De los reactantes Lo mismo Elevado A su coeficiente Te dan los números De moles Te dan que son dos litros Saben que concentración Es igual a Mol por litro De CO2 Me dan dos Entre dos litros Elevado al uno Multiplicado por El agua Me dan tres mol Entre dos Dos litros Elevado al cuadrado El oxígeno Me dan un mol Entre dos litros Elevado al cuadrado El metano Me dan Uno coma cinco Entre dos litros Elevado a uno A la uno Esto me da igual A A ver Se va Se va Son nueve cuartos Este es un cuarto Uno coma cinco Este es igual a Deciocho Uno coma cinco Este es igual a 180 Esto Esto es igual a Sería nueve Sería dieciocho Entra En el punto Este es igual a doce Una alternativa No va a haber Hay tres Pero Si, si da doce Y da Doce exacto Acá están malas claves Con decimales No son Ahí no me comió decimales Está exacto La respuesta es doce Piden Piden KC Y KP Sería doce Y doce Exacto Sería doce Pero como están con decimales No tomes en cuenta O sea Solo tienen que salir doce Porque se dan cuenta Ahí no me comió ni un decimal O es que me he equivocado Efectuando No La pregunta Me dicen El valor de KC Y KP Ya sería la de Este Doce Como doce No es que me da doce Clavadito Si quieres efectúa Dieciocho Entre 1,5 Me da doce Clavadito Clavadito Exacto O sea Clave no iría Y acá K sub P No es clavo 12,12 dice Ah Chumas Ay que baboso Ya si Ya me di cuenta Disculpe Disculpe Si sale dado K sub K sub C va a ser igual Eso era Si Había digo como coma Como lo digo igual Disculpe 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 Tiene razón Va a ser igual Acá K sub C Tienen que darse cuenta Eso R R Vas a dar en función A Kelvin Que es 0.082 Atmósfera por litro Por mol Por Kelvin Ya saben Ya saben cambiar La temperatura De La temperatura De mol Debo De 6 Celsius A Kelvin Porque acá te dan Celsius Este dato De tu temperatura Te dan por demás Bueno si es que no supieras Eso Hayas por la relación Que te tomaría más tiempo Bueno no te den más disfuerzo Que también te vas a dar cuenta La diferencia Siempre cuando tienen K sub C Y K sub P Balancean Una vez que balancean Hacen su diferencia El número de moles Productos Menos reactantes En español Derecha menos izquierda Si les da 0 Va a ser igual Ya si Le da otro número Están fregados Tienen que operar Si me entendieron No Si profesor Y el último Nos dicen Los mililitros necesarios Para una solución De hidróxido de calcio A 0,2 normal Para neutralizar 15 mililitros De ácido sulfúrico Al 20% en peso De densidad 1,026 gramos Por mililitro Serían Serían Las masas atómicas Bueno que está por demás Ya está A ver Acá tienen que darse cuenta Que una solución Cuando dan un ácido Una base Una neutralización Es normalidad Por volumen Es normalidad 1 Por volumen 1 O normalidad Del ácido Por volumen Del ácido Normalidad De la base Por volumen O Es igual Es igual A normalidad 2 Por volumen 2 Tenemos una normalidad Que hace el hidróxido de calcio 0,2 Por volumen Nos dicen Lo que vamos a hallar Vamos a ponerlo Volumen Esto es igual Tenemos Acá Hay una fórmula Conocida de la molaridad ¿Alguien se acuerda? Nos tiene que Bueno ¿Alguien la sabe también? Sabemos que normalidad Es igual A Molaridad Por teta ¿No? Acido sulfúrico También se conoce Como parámetro Por molaridad ¿No? No, sí Pero acá va a usar La fórmula De molaridad No, acá va a usar Una fórmula De molaridad Nos dan molaridad H2SO4 Factor teta Sería 2 Por Hay una fórmula De la molaridad Que relaciona La densidad Ah, densidad La densidad El porcentaje En peso En vez de la abundancia Por algo Sobre su Más a molar Más a molar Ajá ¿Por ese algo qué es? Es un número No más ¿Cómo, cómo? Díctame la fórmula De la molaridad Que más a molar 10 por Porcentaje Del peso Por densidad Sobre masa molar Exacto Exacto Sería 10 Por Porcentaje 20 Lo puedo decir En por ciento No, sino 20 Por La densidad 1,0026 Sobre El ácido sulfúrico Su masa molar Bien conocido 98 O si es que no saben Este pesa 32 Este pesa 1 Este pesa 16 Suman Va a ser igual Por el volumen Nos dan 15 Obviamente que acá el volumen Tiene que estar igual En ambas En ambas Acá no vas a poner Ejemplo litros Y acá va a ser mililitros O sea, no tampoco El volumen Tiene que estar en ambos En lo mismo Y así que te pidieran En litros Una de dos Lo trabajas con mililitros Como acá te piden Normal en mililitros Pues si te pidieran Ejemplo Los litros necesarios Y te dan 15 mililitros Lo conviertes O Más fácil sería Trabajarlo así Y al final convertirlo Pero el volumen Tiene que estar en las mismas unidades Sí, acá hacemos un despeje Y va a ser igual a A ver Se va Yo 10 2 8 No, no va a salir A ver Sería 200 por 15 314.08 En estos decimales Se preguntarán ¿Por qué lo uso? Porque hay un margen de error Siempre Para evitar el error Es 314.08 Pero como es 08 Casi Sería .1 Y .1 Es insignificante Sería La respuesta Sería Aveso Sí ¿Me captaron? Sí, profe Este Sería El Último Ok, sí Y para pasar A ver Al toque Un minuto Un repaso breve De este que me tría Sería La definición De este que me tría Nunca le va a venir Está mal Solo tiene que saberse El mol Tus unidades Un mol Es igual a 6.022 Por 10.23 Átomos Acá se nos lleva Con un abogadro La masa molar Acá tienen que saber Acá tienen que saber Si o si Sus pesos Acá de los pesos Más conocidos Que deben saber Es del H Chum Bueno, del Chum Chum Aunque del M No, este es N Chum Carbono ¿Cuánto pesa el carbono? 12 Hidrógeno 1 Oxígeno 16 Nitrógeno 14 Fosfro 31 creo No me acuerdo 31 Cufre Dice 32 32 Calcio 40 40 Sodio 23 Potasio Casi prueba Sodio Cerca 39 Esos son los Que tienen que conocer Sí Tienen que saberlo Porque a veces en el examen Bueno, les va a venir Sí, pero Ah, verdad Cuando le vienen al examen Si es que le vienen Utilizan esos datos Porque a veces en el examen Como en el pasado Se fun Viene con decimales Y esos decimales Al momento de tú efectuarlos Se suman O sea, para resultado Si es que no le vienen Tienen un punto de favor Pero si es que no Pero que si le vienen Utilicen esos datos que les dan O sea, si les dan Lo que ustedes saben Normal Por ejemplo, si les dan Sabemos que el oxígeno Es 16 Pero en sí Es 15.99 Si es que le viniera Con 15.99 Ustedes salen Con el 15.99 Porque un ejemplo Que a ti te pelgas A ti te salga Por ejemplo Al final un resultado Salga a 160 Y con los decimales Sale 157 O sea, está cerca Pero tú se puede decir Puedes Desconfiar de tus resultados Si es que lo tomas Con otro valor Si me hacen cuenta De eso Bueno, acá En estequiometría También hay las leyes De Hay leyes Pero No bien O sea, seguidos No te van a pedir En estequiometría No te van a pedir O sea, teoría Te van a pedir más problemas Pero por si quieren saber Hay la ley de las masas O sea, la masa De los reactantes Es igual a la masa De los productos Ley de conservación De las masas También hay la ley De proporciones definidas Es decir Que tú Un ejemplo Viene de la ley De conservación De las masas La ley De la proporción Definida Se dejó un ejemplo A ver De que lado Mira De Aluminio Tenemos Aluminio Más oxígeno Me da Aluminio Dos O tres Esto Es la formación Del trióxido De bioluminio O Óxido de aluminio Balanceas Que sería Dos Cuatro Tres El aluminio El aluminio Siempre le van a dar Pero si es que quieren Saber su peso Si es que el ambiente No me falla Pesa veintisiete Pero veintisiete Si veintisiete Veintisiete Si es que me equivoco Me corrigen Lo que yo saben Que pesa dieciséis El Lo que van a sumar Peormente Va a ser dieciséis Bueno Veintisiete Por dos Uno Dieciséis Ciento dos Pero acá Nunca vayan a dejar O sea Si Siempre multipliquen Por sus coeficientes Siempre Siempre No lo dejen Haciendo mal peso Por sus coeficientes Acá sería 108 No Este es treinta y dos El oxígeno Es de dieciséis Este es o dos Y atómico Treinta y dos Noventa y seis Y este es doscientos cuatro Esta es la ley De conciencia de las masas Si sumas acá No va a salir igual Si sumas Doscientos cuatro Doscientos cuatro Ley de conciencia de las masas Ley de proporción definida Es decir Si a este lo multiplico Por dos A este también Tengo que multiplicarle Por dos Y a este Multiplicarle por dos Si lo divido Lo elevo Cualquiera Tiene que ser A todos No solo uno Esta es la ley De conversión de las masas Ley de proporción definida Lo mismo aplica Para el número de moles Bueno Acá también saben El reactivo limitante El reactivo en exceso El reactivo limitante Y reactivo en exceso Siempre el reactivo limitante Va a ser monoproporción Y el reactivo en exceso Va a ser el mayor Bueno Casi siempre No No sé La relación Como pueden saber Cuando yo La relación que uso Siempre he aprendido Es primero Hallar su número de moles Una vez hallado El número de moles Lo divides Entre su coeficiente Y es aquí Y es aquí donde sale El menor Es el reactivo limitante Y el mayor Es el reactivo en exceso En este caso Sería cuatro Obviamente Acá nunca vamos a usar Con tus masas molares Acá tienes que usarlo Con sus datos Que te dan A veces se dan Veinte gramos De tal cosa Ochenta A 1.5 gramos O que sea ¿Verdad? ¿Por qué más Tienen que hacer acá? ¿Qué más? La volumétrica Ah La contracción volumétrica La contracción volumétrica Viene Es una fórmula en sí Contracción volumétrica Bueno No casi viene Pero por si acaso Es Volumen total De los reactantes Menos volumen total De los productos Sobre Volumen total De los reactantes Y como pueden ver Volumen Solo se va a dar En gases Un ejemplo La combustión del propano Como he visto hace ratos Debo del metano Obviamente Todo esto Es en un fase de gas Acá componemos Sería un volt Esto sería dos Esto sería uno Esto sería dos Ractantes Tres Menos Productos Que son productos Sería tres Sobre volumen Los reactantes Este Como podemos ver acá Me sale cero Y tiene razón Porque esto es una Conmoción completa Más o menos Esas Teoría Más que todo Y bueno Lo que casi Nos interesa Bueno La pureza Saben que la pureza Su forma La pureza pura Cantidad pura Sobre cantidad impura La pureza Más se da Con un material Un mineral Digo Acá también deben saber El rendimiento Rendimiento real Rendimiento teórico El real Siempre va a ser Mayor que el teórico Digo El teórico Siempre va a ser Mayor que el real Esto se da más En experimentos No sé si no Que han encontrado No sé si han encontrado Ejemplos Que nos dicen Hay el porcentaje Si hay el porcentaje De tal cosa Si es que Se obtuvo Cierta cantidad De tal Esta cierta cantidad Que se obtuvo Es el porcentaje El rendimiento real Lo que tú vas a hallar Así es Estoquimétricamente Es el rendimiento Digo Rendimiento Digo rendimiento teórico Y después Bueno En teoría Solo es eso Lo que acá Tienen que saber Es Saber balancear Siempre viene Para que balances Por tanteo Bueno si es que viene Por redox Ya Tú me mueres No es tan complicado Redox Y después En estos métodos Hay Puedo usar varios tipos El más Bueno Por mi parte El que nunca te vas a equivocar Va a ser el factor de conversión Y el que vas a Si eres ingeniería Más si eres ingeniería química Vas a usar el factor de conversión Que el que es el factor de conversión Es La cantidad que te dan Y vas haciendo Con tus reglas Las reglas que están De las leyes Ahí se utilizan mucho las leyes Y del factor de conversión Salen todas las fórmulas Que obtienen En ejemplo La fórmula de conversión Es el rato de molaridad Esa fórmula de molaridad Sale por un factor de conversión Esa fórmula 10 por porcentaje En masa Por porcentaje Densidad Sobre Masa molar Sale Del factor de conversión Su regla de 3 Sale del factor de conversión Eso es normal O sea No es nada del otro mundo Un ejemplo Un ejemplo Del factor de conversión Un ejemplo El aluminio Más HCl Esto me da Al Cl3 Más hidrógeno Ah verdad El cloro También me olvide El peso del cloro Es conocido El cloro No es el C Ah El cloro ¿71? No El cloro es el CL ¿No? El CL Pero Por si acaso Este Es el cloro Solo que deben Hacer cuenta En la tabla periódica La primera es con minúscula La segunda es con minúscula Y cuando es uno solo Es mayúscula Nunca vas Si es que encuentras tú Así CL Es un error Esto no vale CL siempre es así Un ejemplo Es como aluminio Aluminio Ves así Bromo El bromo Lo ves así No lo ves así ¿No? 35,50 35,50 35,50 Por ejemplo Lo primero que tienes que hacer acá Que les dije Balanceen ¿No? Eso balancea Sí Este balance Este balance Este balance Redox Porque si ve importante O no van a poder Este es cero Este es menos uno Este es más tres Este es menos uno Este es más uno Este es cero Este es aluminio Hidrógeno Un aluminio Un aluminio Un aluminio Cero a tres Reducción Con más tres Un hidrógeno Dos hidrógenos Dos Uno a cero Es oxidación Dos por uno Dos Menos cero Es dos Menos cero Y que multiplicas Ambulados por tres Sería por dos 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 Si está con dos Multiplica Otra por tres Sería seis Y por dos Y está balanceado Dos aluminios Dos aluminios Seis cloros Seis cloros Acá es por tres Chumbas Este es tres Seis por tres Me equivoqué Seis hidrógenos Seis hidrógenos Ahí está todo bacán Un ejemplo Que me den A ver Me den La masa del aluminio No La masa A ver Que masa Que ponemos acá Un ejemplo Que masa del aluminio Se forma Con dos gramos De hidrógeno Nos dan Esta masa Queremos callar Nos dan dos gramos De este Dos gramos De este Es lo que nos piden Nos dan Lo primero que tienes que hacer Por factor de conversión Mira para demostrarles De que de ahí sale La regla de tres Sería Nos dan Dos gramos De hidrógeno Por Ahí es tu regla Multiplica Por ¿Cuánto pesa El hidrógeno? Sería K2 Acá sería Dos gramos De hidrógeno Es un mol De hidrógeno Pero acá Acá se confunde Con el dos Vamos a ponerle cuatro Vamos a ponerle cuatro Por Acá lo que tienes que hacer Es eliminar todo Eliminas Eliminas Para eliminar Molde de hidrógeno Vas a tu reacción Acá ves los coeficientes Tres mol De hidrógeno Trabaja Con Nos piden aluminio Con dos mol De aluminio Dos mol De aluminio Este es aluminio Por Ahora para el que se mide aluminio Vas con su peso ¿No? Porque nos piden el peso La masa En gramos Un mol De aluminio Pesa ¿Cuánto pesa De aluminio? Conmigo sí Que en este Que me entré Nunca van a tener peso Acepto que el Problema te lo da ¿Cuánto pesa De aluminio? Google Aunque sea No importa Pero memorízaselo ¿El aluminio cuánto pesa? Veintiséis No te como los decimales El aluminio Peso veintisiete Es veintiséis Bueno me imagino que es Veintiséis Punto noventa y nueve Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y siete Cerca de Cerca O sea Veintisiete Siempre lo redondean Nunca lo tomen muy bajo Noventa y nueve 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 Esto sería Veintisiete Gramos De aluminio ¿Y lo que nos piden? ¿Puedo ver acá una vez? Ahora con otro color Se va gramos Se va gramos Se va mol Se va mol Hidrógeno Se va aluminio Se va aluminio Nos queda Lo que nos piden Lo que nos piden ¿No? Gramos de aluminio Ahora vas Se va dos Se va dos Tres Nueve Nueve por cuatro Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis gramos de aluminio Es decir Con dos gramos de hidrógeno ¿Qué tenemos? Hay Treinta y seis gramos de aluminio Y ustedes Se preguntarán ¿De dónde sale la regla de tres? Es lo que tenían ¿No? La regla de tres Un ejemplo La regla de tres ¿Qué nos dan? Nos dan X ¿No? Es lo que nos piden La masa de aluminio ¿Por? ¿Cuánto nos dan de hidrógeno? Dos gramos ¿No? ¿Qué ponías abajo Cuando era gramos? Ponía su coeficiente Por su masa ¿No? Aluminio Veintisiete Acá el hidrógeno Tres Por dos ¿No? Y si se dan cuenta Esto Al despejar Sería Dos Por Veintisiete Por dos Sobre Tres Por dos Esto es igual a X Y si se dan cuenta Bueno, no, no Era cuatro Era cuatro Era cuatro Lo cambiamos Porque no se equivoquen Con el otro dos Bueno, si se dan cuenta Es igual, ¿No? Arriba, ¿Qué está? Arriba está cuatro Está veintisiete Y está dos Abajo, ¿Qué está? Está tres Y está dos, ¿No? Y te va a dar lo mismo Treinta y seis La regla de tres Sale Del factor de conversión O sea, si manejas Su rol de tres Normal, úsenlo Pero si es que van A la nacional Y están en ingeniería Si es que lo dice Esto, profesor También va a pasar También Es más fácil Regla de tres Pero cuando aprenden El factor de conversión Le va a resultar más fácil Así nunca se equivocan El profesor Les va a dar una gritada Si es que dicen Regla de tres Si es que van en ingeniería Si es que son de letras Solo para el examen Después olvídenselo Provisión de ingeniería Eso sí Apréndense bien El factor de conversión Como pueden ver acá Es igual, ¿No? Esto Es igual a esto Pero resumido No No se dan cuenta Que ves en física Cuando en colegio Te fregaban mucho Por las unidades ¿O no? Bueno, no sé Pero a mí siempre Me fregaban por las unidades Me decían Treinta y seis Que algo así, ¿No ves? El factor de conversión No te van a fregar Por eso Y es lo que está haciendo En la universidad Acá, bueno En el examen de dimensión No importa En la universidad En la normal O sea Quien se resuelve O sea Lo más rápido Y lo más seguro posible Pero en la universidad Si hay las unidades Son muy importantes Por eso Por factor de conversión Nunca en ninguna unidad Se te va a volar ¿Si me dejé entender? ¿De dónde salió La regla de tres? ¿Y cómo es la estequiometría? Sí, sí se entendió Bueno, la estequiometría Solo es de esto Solo va a ser de eso Si nos da un ejemplo En moles Por ejemplo Vamos borrando Si es que nos da un ejemplo Moles Un ejemplo Que nos da un Un otro ejemplo Con hidrógeno y aluminio ¿Ya? Nos dicen Seis moles de aluminio ¿Con cuánto de hidrógeno Trabaja? Trabaja Sería Seis Por factor de conversión Seis moles de aluminio Por Dos moles de aluminio Trabaja con cuánto? Con tres Moles de hidrógeno Si se va a esto Es nueve Moles de hidrógeno Por tu regla de tres ¿Qué siempre sabes hacer? Que te dan seis Que te piden Hidrógeno Moles Como te dan moles Y no trabajas con sus masas Sería acá dos Y acá sería Tres Lo mismo O no lo mismo Solo que obviamente esto Se puede decir Te evita las De escribir esto Pero si es que dominas Factor de conversión Ya van a necesitar Escribir esto Lo hacen más rápido Ya depende de ustedes Cómo lo hacen Porque el método Acepto de la universidad Si son de ciencias Como de ingenierías Como repito En ciencias No sé Puedes decirles porque Bueno Compañeros no tengo En ciencias En ingenierías tengo En ciencias No sé si llevan Bueno Obviamente Si llevan química Va a ser factor de conversión Pero no sé Que tanto llevan Pero ingenierías Y le van a fregar por eso Corteo de conversión Si me entendieron Como pa' terminar ya Chicos Me entendieron Si Si todo claro Hay muchos dos casos Cuando te dan Gramos, gramos Cuando te dan moles, moles Y ahora se preguntan A veces me dan Me dan moles Y me piden gramos ¿No? Es lo mismo O sea Por el factor de conversión Como vamos a repetir Por ejemplo Acá me he pedido Seis moles Pero con cuántos gramos Este x va a ser en gramos Es lo mismo Solo que acá Lo único que va a cambiar Va a ser esto Solo vas a multiplicar ¿No ves? Acá va a ser Un mol Uno Esto va a ser Mol Y sumas en gramos Y lo que va a ser acá El problema de tres Seis moles Cuanto en gramos Como acá no te piden Acá son los moles Va a ser Mol dos Por Su peso Sería dos Multiplicas Sería dieciocho Gramos de hidrógeno Y acá Si te das cuenta Sería un mol De hidrógeno ¿Con cuánto trabaja? Digo ¿Cuánto Su peso? Dos gramos De hidrógeno Sí, bueno Lo mismo, ¿no? O sea Va dos Sería dieciocho Y dieciocho Gramos de hidrógeno Ya hemos visto Cuando te dan Gramo, gramo Mol, mol Y Mol, gramo Es lo mismo Y ahora se preguntarán ¿Cuándo me dan Reactivo limitante Reactivo en exceso? En los repasos Ya hemos visto En la clase pasada también Como repito Primero Lo que te dan Primero Lo que te dan Saca su número de moles Ya Creo que su número de moles Se van a sacar Acá me dan Dos gramos Seis gramos de aluminio Sería seis Entre su masa molar de aluminio Masa molar de aluminio Te va a dar un ejemplo Un resultado Que sea Ya sea uno Divide Entre su coeficiente Cero coma cinco Lo mismo Haces para el otro Que te dan Lo mismo Divide Entre su coeficiente Estequiométrico Que son Del balance Esto es de acá Es lo mismo Divide El menor Reactivo limitante Y con el reactivo limitante Siempre se trabaja Siempre Siempre El reactivo no es eso Nunca Siempre se trabaja Con el reactivo limitante Como tal Un ejemplo Rendimiento Solo lo multiplicas Al final Con el rendimiento Solo lo multiplicas Por el final Un ejemplo Que a esta reacción Me lo den Esta reacción Me lo den Me digan El problema Teniendo tal reacción Así Se producen Con seis moles De aluminio Cuantos gramos De hidrógeno Se obtendrá Al noventa y ocho por ciento Que es el rendimiento Esto sería multiplicado Por Multiplicado El noventa y ocho por ciento En factor de conversión Se interpreta así En cien gramos Del H2 Diría en este caso O cualquiera que tengan acá Teóricos Teóricos Hay Noventa y ocho Gramos De H2 Reales Así se interpreta Su rendimiento Y Lo mismo Efectúas Y tu regla de tres Usa lo mismo Y al final Multiplica Por su rendimiento O acá no más Es lo mismo Vas a multiplicar acá Por el 98% Es lo mismo Con eso Bueno Con estos puntos de acá Es Abarca todo lo que es Tequimetría El resto Es puro juego Cuando te da un ejemplo La verdad Acá tienen que hacer cuenta Que el volumen A gases normales Es 22,4 litros Sus unidades Una Atmosfera De presión Y 0 grados centígrados Que esto es igual a 273 Kelvin En esta geometría Esto es todo lo que tienen que saber Mi recomendación Y si se pudiera Aprendan a efectuar la conversión Nunca De paso que Si son ingenierías Van para la universidad No se van a perder mucho O O se rueda de tres Si es que le resulta más fácil Todo es cuestión de Lo que usted hace más fácil Para el examen Porque en el examen No es por mucho tiempo Si es que lo mismo Es un factor de conversión Te vas a dar cuenta Que vas a llegar a un punto Donde ya Esas unidades Para ti ya no van a ser Va a ser así normal Va a ser un factor de conversión Pero son unidades Va a ser un punto No va a ser así diferente El factor de conversión Se utiliza en toditito Como repito Las fórmulas Que hemos visto Rato de la molaridad Por factor de conversión La molaridad Igual Todititos Me dejé entender Como para terminar la clase Ya Chicos Si Todo claro Bueno chicos Por mi parte Eso sería todo Nos vemos Hasta el día martes Esa siendo ya Mi última clase Porque Bueno por mi parte De acá entro a clase Quiero ver mis horarios Pero bueno Nos vemos Hasta el día martes 6 pm Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Gracias